¿Por qué estás a punto de cambiar tu vida? Sobre eso voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick. Hoy tengo muy, muy interesantes noticias, novedades y cosas que tu vida van a poner la cabeza totalmente. Sí, presta atención y obviamente de manera positiva. Antes que nada quiero decirte, Feliz Navidad, estoy en Alemania. No había yo planeado estar en Alemania. Realmente no quería tampoco ir para acá. Pero tú sabes que a veces las cosas no salen como uno quiere y entonces estoy aquí. Pude yo disfrutar todo el tiempo en familia. También había nieve. Si tú me sigues también en Twitter o en Instagram, en las historias estás viendo que hace mucho frío. Pero bueno, aquí estamos ahorita en este momento, pero no te quiero quitar más tiempo. Quiero entrar inmediatamente al contenido y quiero enseñarte por qué yo estoy seguro. Si prestas atención, vas a cambiar tu vida en pocos meses. Y también tengo algo que te va a interesar mucho. Tengo un canal que está totalmente enfocado en las cripto gemas. Pero no te voy a quitar más tiempo, sino mira, vamos a mirar primero aquí en Vlaunch. Tú sabes que mis amigos Chris y Mo han lanzado este Launchpad, esta plataforma de lanzamiento donde ellos van a lanzar nuevos proyectos. Y mira aquí, aquí ya vemos CoinWeb, vemos Rainmaker y su propio proyecto Vlaunch. Entonces, si tú te inscribiste aquí en Vlaunch, tú pudiste obtener monedas totalmente gratis. Ellos han distribuido monedas en valor de, bueno, 30 millones de monedas han distribuido. Pero ahora te digo una cosa, mira cuánto cuesta aquí esta moneda, 1.34. Quiere decir que ellos distribuyeron monedas en valor de 40 millones de dólares, 40 millones de dólares. Si tú has visto mi video y te registraste en su cuenta de Twitter, me sigues en cuenta de Twitter, existe un retweet de vez en cuando, un like, un comentario y también en su grupo de Telegram. Entonces, tú recibiste tokenes, ponme por favor un comentario si recibiste tokenes. Y si no lo recibiste, pues te digo la verdad. Ya estás suscrito a mi canal, estás viendo mis videos y aquí están regalando monedas. Y no aprovechas, pues no sé, ¿sí? Y aquí estás viendo, ellos lanzaron esta moneda a 3 centavos, 3 centavos. Porque había personas, incluyéndome a mí, que han invertido, que no les regalaron. Sí, y nosotros compramos a 3 centavos. Y mira nada más cómo subió. Sí, de 3 centavos a 130, bueno, 132 centavos básicamente. Pues imagínate. Increíble. Entonces, bueno, un por 30, ¿no? 30, no, más 40, 45. Un por 45, pero en unos días, semanas, tal vez, dependiendo en qué momento has invertido. Ok, ¿quién ha invertido en este proyecto? Pues te lo puedo decir, muy sencillo. Aquí estás viendo ahorita, ¿sí? Bueno, ¿quién ha invertido en este proyecto? Pues Chris y Mo son los dueños. Altcoin Daily, uno de los canales más grandes. Car from the Moon. BitBoy Crypto, también hay uno de los más grandes. Ivan on Tech. Crypto Lark, también Crypto Banter. Los canales más grandes del mundo. Mark Nieto, también una persona, un YouTuber de Argentina, que no lo conocía, pero ya estoy en contacto con él. Muy buena persona. Altcoin Boost, también grande, casi 400 mil. Satoshi Stecker, 300 mil. Da Vinci, pues ya lo has visto aquí en la entrevista. Martini Guy, también muy buena persona, muy simpático. Lo conocí en Dubai. Crypto Zombie, también. Crypto Face. Aquí pura gente de nombre, renombre Catalina. Aquí Crypto Fomo. Y aquí también Ronnie. Ronnie Rorick. Sí. Crypto Anup, también muy conocido. Stock Guru, mi amigo de Magic Craft. Aquí Bitcoin Family, Crypto Coach. Bueno, ves algunos que a lo mejor no se conocen tanto, pero bueno, no sé si tú lo estás aquí. También Kamanu, Hilfie Pockets, Crypto Futuro. Creo que te estás dando cuenta que este proyecto va a ser grande, grande, grande. Con todo el poder de marketing, con todo el poder, van a lanzar siempre más y más y más y más, o van a impulsar, no lanzar, pero impulsar este proyecto. Por lo que yo estoy seguro que esto va a crecer todavía muchísimo. Y si tú no pudiste, bueno, pudiste, si pudiste obtener tokens gratis, si no los obtuviste, pues es porque no querías, ¿no? Nada más tenías que ver mi video y seguir los pasos. Si no los has hecho, si yo te digo, este token yo lo veo fácil, fácil, comparable con Uniswap, ¿sí? Que también regalaron monedas. Ok, perfecto. ¿A cuánto está Uniswap? Actualmente a 17. ¿Qué fue el máximo histórico de Uniswap? Uniswap, el máximo histórico, mira aquí. All-time high, 44 dólares. Es decir, si tú le entras ahorita a Vlaunch, ¿ok? Y luego sube a 44, es un por 40. Ojo, no quiero decir que va a ser un por 40, pero yo creo que es muy comparable. Ok, ahorita, ¿cómo puedes ganar dinero aquí? Muy sencillo, ¿sí? Tú compras monedas, token, ¿ok? Y entonces tú conectas aquí tu Metamask y haces un staking. Cuando haces staking tienes acceso a todos estos proyectos, ¿sí? Y ya si tú has visto mis videos, tú sabes que esos proyectos realmente, o muchos de ellos hacen un por 20, por 30, por 40, por 50, por 100. Yo he visto uno por 635 el primer día. Y siempre te dan unos, no sé, 5% los tokenes, 10% los tokenes. Pero imagínate, si tú inviertes un de 100, mil dólares. Ok, mil dólares. Y te dan solo 5% de los tokenes. Quiere decir que te dan tokenes por 50 dólares. Pero esos tokens hacen un por 100, ¿sí? En el primer día, ¿sí? Entonces tienes 50 dólares, tienes 5 mil dólares. Es decir, recibiste solamente 5% de sus tokenes, pero ya ganaste 4 mil y te quedan 95% de los tokenes, ¿sí? Entonces, todo el mundo, todo el mundo va a comprar tokenes y los va a poner en el staking porque quieren tener acceso a estos proyectos. ¿Y qué pasa si una moneda solamente se compra, se compra, se compra y nunca se vende? ¿Sí? ¿Por qué no se vende? Pues obviamente los necesito tener en el staking para obtener una alocación, un espacio para invertir en esos proyectos. Como Rainmaker, por ejemplo. ¿Sí? Rainmaker es un producto, un proyecto que ya está funcionando, que es como un guild que es en Play to Earn, que ya tienen ellos una facturación de 700 mil dólares por mes. Entonces, no es algún proyecto que, ah, vamos a ver cómo nos va. No, eso ya está funcionando y cosas así, ¿no? Entonces, esto es algo que te voy a explicar mañana bien cómo se hace, ¿sí? Ahora, mira, aquí está mi canal. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Mira, estoy hablando aquí sobre puros proyectos que yo encuentro y yo veo que valen la pena de entrarla. Aquí hay un nuevo lanzamiento, IOTEXPED. También es un Launchpad, ¿ok? Aquí, MetaStrike. MetaStrike, 1900 personas ven el video. Aquí, 1800. Muy poquitos porque, no sé, a lo mejor no están recomendando ya mis videos. Aquí también, Syscoin, un potencial enorme, enorme, enorme. Es una moneda que, bueno, hace, une las características como Bitcoin, como reserva de valor y también como Ethereum, como plataforma que permite hacer contratos inteligentes. Entonces, aquí, Decimated, mira, 1200 personas vieron Decimated. Te digo una cosa, esta moneda va a crear tantos millonarios como tienes la más remota idea. Sí, Decimated es uno de los juegos más grandes en este momento. 1209 personas están viendo este video, nadie más. Ok, Cyrus, Cyrus, 2,900, 2,600 personas ven eso. Eso también es un juego que va a crear muchísisísimos millonarios. Aquí, Sapiens, también ni mil personas lo han visto, también algo muy interesante. Soul Chicks, bueno, aquí ya han venido un poco más. Soul Chicks hizo en la pre-venta. Mira, yo, si bien me acuerdo, entré a 5, 4 o 5 centavos, ¿sí? Y el primer día subió a 75 centavos, 75 centavos. De 5 a 75, pues nada mal, ¿no? ¿Cuánto es? Es 1 por 15. 1 por 15, el primer día. Imagínate, si hubieras tú metido, vamos a hacer mil dólares, mil dólares. Ok, te dan 10 por ciento de los tokenes, pero hace un por 15, entonces ya tú tienes 50 por ciento más del dinero que tú has invertido y aún que te quedan 90 por ciento de los tokenes. Y eso es en que yo me he enfocado aquí en Magicraft. Solamente 2,700 personas vieron el video, pero en este token, ¿sí? Un por 100, pero para mí es lo mínimo que va a pasar a mí, a lo mínimo, ¿sí? Hay gente que han comprado ese token y duplicaron su dinero por 3, pero no horas. Compraron a las 6 de la tarde, vendieron a las 7 de la tarde por 3 veces más. Compraron por, no sé, 5 mil, vendieron en 15 mil. Todo eso tienes tu acceso cuando estás suscrito y actives la campana. También hay que decir, es un riesgo. Por ejemplo, aquí Astro Good Ventures ha salido al mercado, había una ballena que tuvo muchos, muchos, muchos monedas y los decidió revender sin avisar, ¡pum! Y cayó inclusive por debajo del precio del lanzamiento, pero yo no tengo la más mínima de una que se va a recuperar. También Tetan Arena, nombre, Tetan Arena. Yo he hablado de Tetan Arena hace dos meses y creo que la pre-venta eran también 5 centavos, si bien me acuerdo. Hoy es Tetan Arena, ¿a cuánto está? Vamos a mirar, Tetan Arena, Tetan Arena, THG, Tetan Arena. Hoy es 6.82 de 5 centavos, es un por cien. Un por cien hizo esta moneda ya. Ok, entonces, mira, yo creo que la gente aquí en este canal, como están acostumbrados de análisis técnico, de trading, como lo he hecho antes, aquí en este video, por ejemplo, sí. Y por eso he tomado una decisión. Voy a mover todos estos videos de lanzamientos que ya, al parecer, no le gustan a la gente, a un nuevo canal que he creado que se llama CryptoGemasX100. Te voy a dejar aquí abajo el enlace. Suscríbete a este canal porque aquí, y eso es lo que te dije, aquí vas a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque aquí yo te publico videos que a veces tardan segundos, 90 segundos, para que tú lo puedas ver y puedes ver varios, ¿sí? Muy cortos los puntos más importantes y dónde consigues el token, ¿sí? Entonces, suscríbete, suscríbete a este canal, muy, muy, muy importante. Mira, ayer hice el primer video y ya tiene 3.545, 3.045, el mismo, y este canal no tiene suscriptores, no tiene suscriptores. Yo hice el mismo video de Decimated. Mira, aquí mi canal con casi 100.000 suscriptores y tiene ni la mitad, ni la mitad de las visualizaciones, ¿sí? Entonces, suscríbete al canal, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que te puedas suscribir. Y, bueno, no te pierdas VLaunch. No te pierdas VLaunch, mañana voy a explicar bien cómo está ese tema del staking. Es muy, muy, muy interesante. Y aquí también ves, obviamente, todos los partners que ellos tienen. Entonces, un proyecto en que yo no tengo la más mínima duda, que va a tener un enorme aumento en su valor este token. Bueno, ya, muchas gracias, nuevamente, Feliz Navidad, disfruta. Bitcoin está subiendo, el mercado se ve agradable, todo el mundo está festejando. Y también, obviamente, los altcoins y especialmente los gaming coins ahorita pueden ver un aumento enorme, enorme, enorme. Entonces, quédate pendiente, suscríbete también a mi nuevo canal, no te pierdas los videos. Y ya no sé ni qué hacer, ni qué decirte para hacerte rico, para hacerte millonario. ¿Qué más tengo que hacer? Esos proyectos, créeme, y yo estoy viendo en YouTube un poco, muy poca gente tiene este acceso a la información. Lo hacen, ¿sí? Constantemente, yo a veces publico dos a tres videos por día, entonces, pues ya tú sabrás. Quédate aquí pendiente, muchas gracias, ponme un comentario, dime que si has entrado en Vlaunch, donde yo te conseguí monedas de gratis, totalmente gratis, regalados, ¿sí? Ya cuestan un dólar treinta y cuatro, pero yo estoy seguro que van a subir mucho más. Entonces, ponme un comentario si pudiste entrar, dime si en alguno de esos proyectos en que yo he hablado en los últimos días, tú has invertido, tú has sacado un buen beneficio. Pónmelo aquí porque eso es porque yo hago todos los días los videos. Suscríbete al canal, no te olvides también suscribirte al nuevo canal y, pues, ya sabes, ya casi se acaba el año. Aquí voy a estar, seguir trabajando y el otro año va a ser muy, muy, muy interesante porque yo estoy seguro que Bitcoin en unos meses ya va a entrar en mercado bajista, pero los altcoins, especialmente los gaming coins, nos van a dar suficientes posibilidades de obtener ganancias, pero sobre eso voy a hablar mañana, entonces, conéctate. Cuando yo también te enseño cómo tú puedes obtener estos lanzamientos, pre-lanzamientos a través de Vlaunch, muchas gracias, festeja un poco todavía hoy la vida con tu familia y nos vemos mañana. Chao, chao.